Al despertar de un sueño intranquilo Me encuentro tendido y no puedo explicar Esto no es normal Mis pies y mis manos han cambiado de forma Eso puedo notar Ahora soy insecto sin rasgos perfectos Me retorzo en mi cama sin poder caminar Esto es solo un sueño pero algo es cierto No quedan reflejos que pueda controlar Puedes ver, he cambiado otra vez No podré volver a ser el mismo Ya se fue ¿Y para qué? Si al final nunca importé Está claro que en las sombras me quedé No me puedo mover Mi cuerpo me pesa Mi espalda está tiesa y no puedo volver Nada es normal Mi cama está fría No encuentro salida hacia el mundo real Ahora soy insecto sin rasgos perfectos Me retorzo en mi cama sin poder caminar Esto es solo un sueño pero algo es cierto No quedan reflejos que pueda controlar Ya puedes ver, he cambiado otra vez No podré volver a ser el mismo Ya se fue ¿Y para qué? Si al final nunca importé Está claro que en las sombras me quedé No podré volver a ser el mismo Puedes ver, he cambiado otra vez Puedes ver, he cambiado otra vez No podré volver a ser el mismo Ya se fue ¿Y para qué? Si al final nunca importé Está claro que en las sombras me quedé Me quedé Me quedé Puedes ver, he cambiado otra vez No podré volver a ser el mismo Ya se fue Y para qué, si al final nunca importé, está claro que en las sombras me quedé.